Raba Román por la dos ambas, que lujo la hizo para Lucho Y este para Sabiola, gol de Figueroa, gol de Figueroa, hace la Figueroa Gol de Figueroa Gol Gracias por darme bola, conejito Gol 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 Darío Rodríguez Visera Con los chinos al suelo Ganaba muy bien, cambiazo, por eso la pelota la tiene Román Figueroa, humille, Figueroa, humille, Figueroa, gol Gol Argentino A los nueve minutos del segundo tiempo Otra vez, Luciano, sí Luciano Figueroa